Quiero volver a amarte Hoy, duele tanto que no estés aquí Que por no saber amarte te perdí Y yo, que tonto soy Porque te amo tanto, tanto y no supe darte ese amor Y yo, quiero volver a amarte Déjame abrazarte Te pido perdón por lastimar tu corazón Quiero volver a amarte Déjame abrazarte Te pido perdón por lastimar tu corazón Oh, oh, oh Oh, 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 oh no Discúlpame, te lo pido, yo no sentí, yo no vivo Te siento solo como un niño extrañándote, extrañándote Me resigno a perderte, como desearía volver a amarte Tenerte aquí y abrazarte otra vez Si ahora mismo estuvieras aquí, viéndome como sufro por ti Yo no vivo sin tu amor, por eso grito que yo Quiero volver a amarte, déjame abrazarte Te pido perdón por lastimar tu corazón Quiero volver a amarte, déjame abrazarte Te pido perdón por lastimar tu corazón Soy sincero y te digo, ya no vivo sin tu amor Yo pienso que el corazón, lo largo y el dolor sin tu amor Y el calor que tú me dabas, cuando me amabas, cuando te estaba Eres tonto, lobo, es que hablo solo Me imagino que esto es casi no es verdad ¿Por qué no estar a amarillo? Quiero volver a amarte, déjame abrazarte Te pido perdón por lastimar tu corazón Quiero volver a amarte, déjame abrazarte Te pido perdón por lastimar tu corazón Oh, 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 oh El pastel, panamamusic.com.pa Y quien más arte, que lo dice arte